Y a Floque del Reco Que por qué ando tan callado me preguntan Que por qué soy ante el mundo indiferente Y murmuran porque yo no tengo amigos Porque no hago lo que hace toda la gente Yo hace mucho tiempo que no se di un beso Ni un abrazo que no me sepa mentira Yo perdí la confianza hasta en mí mismo Cuando supe las traiciones de la vida La verdad es que a mí me volvieron malo Esos mismos que me tildaban de bueno Cuando amigos de verdad creí tener Resultaron todos unos traicioneros Los que han venido palmeando mi espalda Los he visto abrazar a mi enemigo Después que en mi cara han venido a insultarle Sabrá Dios que tramaran no me imagino Y por eso es que ya No creo en los amigos Y que me sirvan otro Con el dueto del pueblo En amores tampoco volví a creer Me engañaron cuando fui bueno y sincero A las malas he aprendido que en la vida Nada vale cuando te falta el dinero Yo hace mucho tiempo que no se di un beso Ni un abrazo que no me sepa mentira Yo perdí la confianza hasta en mí mismo Cuando supe las traiciones de la vida La verdad es que a mí me volvieron malo Esos mismos que me tildaban de bueno Cuando amigos de verdad creí tener Resultaron todos unos traicioneros Los que han venido palmeando mi espalda Los he visto abrazar a mi enemigo Después que en mi cara han venido a insultarle Sabrá Dios que tramaran no me imagino Y por eso es que ya No creo en los amigos